¿Qué es la mejor militancia? Con la familia, viendo crecer un niño y eso tiene un contenido social que creo que no hace falta que uno en primera persona lo remarque, que el San Rafael ya conoce de cada uno de nosotros. Dije que San Rafael tiene que modernizarse, que ser inclusivo y cuando hablo de inclusivo, si quieren inclusivo en los distritos para empezar de la periferia al centro, porque eso lo hice también cuando inicié mi gestión, recorriendo los centros de salud más alejados, como en el límite con Chile, Las Loicas, o Patamora, Vaca Muerta, en el límite con Neuquena, o Escondida con La Pampa, o Canaleja con San Luis. Y cuando empecé por los hospitales, como en el Chestacó, empecé por el subsuelo. Así que ese es el mismo mensaje que voy a dar, esa es mi conducta de vida, mis profundas convicciones. Voy a recorrer primero los distritos, después la periferia y la ciudad, porque es lo más olvidado. Y después me voy a ocupar del centro. Primero la gente y después los funcionarios. El aislamiento, el rodearse únicamente de los aplaudidores de siempre, nos ha hecho mucho daño a la Argentina en general. Y modestamente esta es mi aldea, este es mi pueblo y mi vitalidad, toda la que tengo hoy, quiero trabajar en lo que me quede de buena salud y buena vitalidad, y ser esa brisagra de cambio. Hay mucha gente joven, hay un capital humano muy rico en San Rafael, que va a contribuir a ese cambio. Los ámbitos en los cuales uno ha trabajado, es lo mismo que hacen ahora circunstancialmente algunos, de interiorizarse por la situación. Para mí el día a día me permitió siempre estar en contacto con mi gente, con nuestra gente, con mi comunidad, y convivir y trabajar en distintos ámbitos, y ver distintas situaciones, distintas problemáticas sociales, que la he tenido no solo en estos 36 años de ejercicio de la pediatría en San Rafael, lo he vivido de antes incluso de recibirme, porque antes yo ya tenía, cuando estudiaba ya en quinto y sexto año, ya hacíamos guardia, salíamos a los domicilios en esa época, y me tocó hacer en el Gran Buenos Aires y ver otras realidades también. Y bueno, así que ahora hasta le diría pedir un poco incómodo, pedir el voto, para que nos acompañen sabiendo de quién es uno, cómo vamos a trabajar, que no vamos a cambiar porque siempre hemos vivido así, y simplemente eso, que nos acompañen el 28 con su voto, para hacer, como siempre dije, liderar una evolución transformadora de San Rafael que ya se lo merece.